Lo anunciamos hoy temprano y tiene que ver con la causa Paola Tacacho y todo lo que se fue conociendo después de la muerte del femicidio de Paola. En realidad se va conociendo ahora, porque recordemos que tras el crimen de Paola Tacacho la Corte ordenó una auditoría y hasta el momento recibió muy poca información porque las 13 denuncias se habían tramitado en el Ministerio Público Fiscal. Esa información se mantuvo bajo mucha reserva y hoy Irene Benito, nuestra compañera a través de la Gaceta empezó a dar a conocer algunas de las cuestiones que ocurrieron a lo largo de estos años en el ámbito del Ministerio Público Fiscal. Estamos en comunicación con ella. Hola, Irene, ¿cómo estás? Hola, Irene. Buenos días, José, Carolina. Gracias por llamarte. Al contrario, gracias a vos. Bueno, causó mucho impacto lo que contaste hoy en la Gaceta, cómo se llevó a cabo o cómo se tramitó estas primeras denuncias que hace Paola Tacacho que investiga la fiscala Adriana Reynoso Cuello y que finalmente después fueron archivadas, ¿no? Sí. Así es. Había todo un misterio, ¿no? El secreto rodeaba a estos antecedentes que se consideran los puntos, digamos, previos a las actuaciones previas a lo que sabemos que sucedió el 30 de octubre de 2020, que es cuando a Paola Tacacho, su agresor, morirse para la pareja, la apuñala en la vida pública, la mata y después se quita la vida. Mira, ese hecho, esa tragedia, ese crimen, digamos, puso en evidencia la historia particular de Paola Tacacho con el Poder Judicial de Tucumán. Sí. Es una historia que tiene 13 capítulos, de los cuales solo hasta aquí, digamos, ya transcurridos casi más de cinco meses del feminicidio, hasta aquí solo conocíamos, solo se había podido acceder a una porción muy pequeña de ese contacto, esa relación que tuvo Paola Tacacho con el Poder Judicial. Esto había sido, recordemos, la sentencia del juez Juan Francisco Pisa, que sobrese a Parada Parejas en el año 2017, dice que no hay pruebas de desobediencia judicial y finalmente no eleva a juicio la causa y Parada Parejas, digamos, queda libre, ¿no? Queda libre y queda otra vez merodeando a Paola Tacacho. Lo que nosotros hemos publicado hoy es el primer escalón de esta historia, el primer episodio, es la denuncia número uno que tramita la justicia penal de Tucumán. Era una denuncia que efectivamente estaba en poder del Ministerio Público Fiscal porque había sido archivada el 5 de septiembre de 2016. Nosotros hemos tenido acceso a esta información, es una información que la Corte la está requiriendo desde noviembre del año pasado en el ámbito de la auditoría que mencionaba José y que hasta el día de la fecha no ha podido obtenerla por las vías oficiales. Entonces, de alguna manera, hoy hemos podido develar que la Fiscal Reynoso Cuello decidió el archivo de la primera denuncia de Paola Tacacho sin investigar de ninguna manera al agresor, a Parada Parejas. Irene, te hago una consulta con respecto a esta decisión de la Fiscal de archivar. Ella tenía en su poder todos estos elementos que Paola había presentado, ¿no? Hoy la Gaceta también da a conocer alrededor de 27 elementos que aportan, ¿no? Como prueba, Paola Tacacho. Esto estaba, lógicamente, me imagino, en conocimiento de la Fiscal. Sí. Las constancias a las que nuestro diario ha podido acceder indican que Paola Tacacho se presenta el 18 de marzo de 2016 en la Comisaría Primera. Allí dice que desde junio de 2015 la molestaba a su ex, saliendo parada pareja. Dice que este chico, digamos, toma perfiles falsos en las redes sociales. Claro. Y la cosa, le manda mensajes a amedrentadores, a obscenos, en fin, ahí la verdad que es muy duro lo que ella muestra, ¿no? Como prueba de esto. Dice ella que va por primera vez a la comisaría porque ese día, más temprano, Parada Parejas había intentado ingresar a su domicilio. Entonces ella ya con mucho miedo va y denuncia. Pasan dos meses y ella se presenta en la Fiscalía. Fíjense este detalle. En dos meses después de esta denuncia, digamos, con indicios preocupantes, no hubo ningún trámite. Claro. Así que ella... Va sola, va directamente, sí. Va directamente y ahí le toma declaración Reynoso Cuello y ella ahí vuelve a decir que es acosada, vuelve a decir que tiene mucho miedo, que se siente muy vulnerable, que por favor la unen de esta persona. Y frente a esto, inmediatamente, y eso también es muy llamativo, la Fiscalía Reynoso Cuello efectivamente pide la restricción de acercamiento. Claro. Y esto sucede muy rápido. En cuestión de días, el juez Alejandro Tomás efectivamente se la conceden, le notifican la medida de Parada Parejas y ahí es como que la causa muere. Sí. Parada Parejas presenta a sus abogados en la Fiscalía, la Fiscalía dice, los tengo por presentados, pero yo todavía no he llamado a declarar a nadie, no hay nadie que yo considere que tenga que responder por esto. Y en septiembre dice, de repente, sin referirse a la medida que había pedido, que la había pedido porque detectaba que se podían repetir los hechos y que había cierta peligrosidad, es una medida cautelar de restricción de la libertad. Claro, claro. Es algo realmente pesado. Sí. Sin ningún tipo de referencia a esta conducta previa, la Fiscalía resuelve archivar porque dice no hay delito. Irene, tengo una consulta. Perdón, perdón que te interrumpa. Recuerdo que cuando ocurrió todo el caso de Paola Tacacho y que se habló muchísimo sobre este tema, una de las cuestiones que se señalaba es que el acoso no estaba tipificado como delito en el Código Penal. Es verdad y puede que así sea, pero hay que mirar el contexto y hay que mirar las amenazas. Y hay que también ver, la violencia tiene diferentes manifestaciones. Hay violencia económica, simbólica, hay violencia psíquica, hay formas de encuadrar y de protección. De todas maneras, José Carolina, también hay que decirlo, si no era delito, podría ser que no fuera delito, pero tal vez se requería otro tipo de protección, pero no abandonar a la víctima como se la abandonó con el resultado que conocemos. Porque además, el relato de ella va diciendo que las cosas, que los ataques van en aumento. Sí, sí, sí. Entonces, los jueces, los fiscales, tienen a sus disposiciones herramientas legales y también tienen la capacidad de crearlas cuando no existen en función de interpretación de tratados internacionales, siempre y cuando no vulneran derechos fundamentales, por supuesto, a los fines de proteger la vida humana, que es el valor sagrado, digamos, ¿no? Entonces, aquí lo que se ve es como una especie, una suerte de giro en el proceso, donde a Pablo Atacacho no se le da ninguna alternativa mala de esta restricción de acercamiento, que por supuesto nadie controló. Nadie controló que se haya cumplido y después vamos a ver, en sucesivas entregas que esperamos que la Gacheta pueda hacer, cómo esto va degenerando en el feminicidio que ocurre el 30 de octubre de 2020. Porque ahora Atacacho no se queda quieta después de esto. No, exacto. Hizo muchas presentaciones. Irene, te iba a preguntar, se van conociendo no de a poco estos detalles, ¿puede haber nuevos? Digo, hoy se menciona a la fiscal Reynoso Cuello, en su momento al juez Pisa, ¿habría otros nombres también? Sí, Karen, imagínate que todavía nos faltan 12 causas más. Yo creo que aquí hay realmente mucha investigación por hacer, es mucha la información que aún permanece oculta. Es lamentable que la comunidad de Tucumán se tenga que enterar de esto por la prensa, y no por sus instituciones. La verdad que yo creo que nosotros estamos en un servicio a la comunidad y de esto se trata, pero no dejo de sentir pesar, porque de alguna manera, digamos, es algo que duele republicanamente de pensarlo, ¿no? Justamente, te iba a consultar, de esto se está enterando la Corte hoy por la Gacheta, es decir, el Ministerio Público Fiscal nunca remitió los elementos de la auditoría que ordenó la Corte en su momento. Así es, José. La Corte dos veces ha pedido, incluso la segunda vez después de recibir a la madre de la víctima, Mariela Tacacho, ha pedido que le manden los procesos. ¿Por qué? Porque la Corte tiene, digamos, quiere ejercer su jurisdicción, quiere ejercer su superintendencia sobre los jueces que dependen de ella y ver cómo actúan los jueces. En este primer caso, en este primer caso, lo que estamos viendo es que el juez Alejandro Tomás fue muy rápido y tomó la medida de protección que le pedían, ¿sí? Pero puede haber otros casos, como vimos en el de Pisa, donde esto no haya ocurrido, donde los jueces han sido indolentes o han sido decididosos o han, digamos, no valorado las pruebas que les presentaban. Entonces hay que ver expediente por expediente y por hacer la actuación. La Corte no puede hacer esto, y uno puede hacer oficialmente porque no tiene, porque por la separación de funciones que hay e instituciones no accede a las causas archivadas por los fiscales. Entonces está ahí, la auditoría está detenida en este punto, desde noviembre del año pasado y después de la Corte, el abuelto está intentando buscarle la manera de seguir adelante de alguna forma, pero bueno, la realidad es que depende en esto del Ministerio Código Fiscal y no ha tomado cartas más contundentes. No ha decidido, por ejemplo, acudir a la Fuerza Pública, al ganar las oficinas, todo es una serie de instrumentos que están a disposición de los jueces para que se cumplan sus órdenes. Claro, claro, claro. Perfecto. Bueno, Irene, te agradecemos muchísimo. Vamos a ir muy atentos a toda esta información, por supuesto, a todo el trabajo periodístico que estás haciendo. Muchas gracias a ustedes. Un placer, como siempre. Gracias, Irene. Bueno, Irene Benito, periodista, columnista de nuestro diario, quien está investigando todo este tema vinculado con la causa de Tacacho. Bueno, vamos a hacer una pausa.